Vamos ahora con información de la provincia de García Rovira en Málaga, en la capital de la provincia. Diferentes gestores culturales hicieron un plantón para hacerle un fuerte llamado a las autoridades locales. ¿Qué están pidiendo? Se lo preguntamos a nuestro corresponsal en esta zona, nuestro compañero Pedro Manrique. Pedro, buenas tardes. Pues a pesar del aislamiento preventivo obligatorio que existe en Málaga, los gestores culturales del municipio llevaron a cabo un plantón en el Parque Plaza Institucional Custodio García Rovira para exigirle al Estado el cumplimiento de las ayudas humanitarias que les habían prometido desde hace ya varios meses, teniendo en cuenta que este gremio es uno de los más afectados en esta época de pandemia. Según los gestores culturales desde hace ya varios días, les prometieron ayudas a 40 artistas del municipio, pero hasta el momento no han recibido ningún tipo de apoyo. Estamos aquí pacíficamente, no queremos alborotar ni mucho menos el orden público, es simplemente manifestar nuestro inconformismo y nuestro dolor, porque ya es hora que los que hacemos patria con la cultura, con el arte, con las artesanías, como gestores, ya es hora de que nos presten atención y sobre todo aquí en la provincia de García Rovira, que es la más lejana del departamento de Santander. En Málaga hay más de 120 artistas, creadores y artesanos que trabajan por la cultura del municipio, pero que en este momento se sienten abandonados por el Estado, que no les ha brindado ningún tipo de ayuda, que tanto lo necesitan en esta época de pandemia. Según los gestores culturales, mediante el decreto 561, les habían prometido un auxilio de 160 mil pesos para cada uno de los artistas durante tres meses, pero hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda. Desde Málaga, Pedro Manrique para Oriente Noticias, estamos informando.